Me he esforzado tanto, no lo puedo negar, y en la banca yo en serio no quisiera estar. Disfruto cada segundo y no me puedo contener, juego cada partido con mi vida y con pasión, pasión, lo que la UCR me enseñó. Esta adaptación musical acompañó a las jóvenes integrantes del equipo de fútbol durante toda la temporada de Juncos. ¿Pero qué llevó a estas muchachas a componer la letra? La idea comenzó en Jujuca, Panamá, tuvimos un convivio en Puriscal, en donde el entrenador nos puso a hacer una actividad, era crear una canción, un rap, y desde ahí fue que se creó la canción y desde Jujuca la hemos utilizado. Es como el himno del equipo. La letra fue compuesta por la que en ese entonces fue capitana del equipo. Su compañera Nicole Abarca, exalumna de la UCR de la carrera de Estadística. La gran inventora fue Nicole Abarca, ella fue nuestra capi, ella ya se graduó, ella se retiró en Jujuca, y dicho en la canción, ella se despide en esa canción, pero desde entonces siempre a ella la recordamos con mucho cariño. De acuerdo con las campeonas de oro en Juncos, seguirán llevando a los torneos la canción que tanto alegra las graderías y la cancha.